Y se rescató una menor de edad de un lenocin, estaba privada de libertad y era víctima de proxenetismo. Hasta las celdas policiales trasladaron a los dos detenidos, ambos varones, administradores de un lenocin clandestino. Se ha encontrado en uno de los cuartos a una menor de 17 años que, según la denuncia, estaba encerrada en el lugar a la fuerza por más de 24 horas. Era prostituida y obligada a dejar el dinero de las ganancias en la administración. De acuerdo a la declaración que tenemos de la víctima, ella manifiesta que recientemente habría empezado en esta actividad. Y evidentemente del servicio que ella realizaba, pagaba una parte de este servicio a las personas encargadas. Y toda vez que la ley establece que aquella persona que promueva, facilite este tipo de actividad, pues va a ser fácil la obra sencilla. La denuncia pasó al Ministerio Público. Ambos detenidos y la víctima presentaron declaración informativa. Se analiza la imputación formal en contra de los aprendidos.